Bueno, pasaríamos con nuestro siguiente presentador, ¿verdad?, que nos va a hablar de un importantísimo tema, ¿qué tan ágil puede ser una arquitectura de tecnología de información? Para ello tenemos al señor Carlos Beatriz, él nos acompaña desde Perú. Él trabaja en Fabric Communication como consultor, ¿verdad?, él es un experto en tecnologías emergentes y de innovación, con una trayectoria de más de 34 años en roles técnicos y a nivel regional. También él estuvo con IBM, nos colaboró, por cierto, con nuestro evento regional en Perú hace un par de años, ¿verdad?, y pues ha participado en muchas iniciativas de integración de diferentes actores, soluciones innovadoras, comunidades globales, ¿verdad?, y ha sido pues actualmente, como lo mencioné, se trabaja como asesora en tecnología de Fabric Perú y también como consultor independiente. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy y puedes iniciar tu presentación. Gracias, Sonia, y buenos días para los que están con el mismo horario que yo y buenas tardes para el resto. Ahora vamos a escoger la presentación. ¿Cuál era? Esta de acá debe ser. Vamos a la página. Retrocedemos, avanzamos, ¿cómo se hace esto? Ok. Bueno, ya me presentó Sonia. Yo quiero hablar un poco del tema de ágil amarrado al rol del arquitecto. No sé si les habrá pasado a ustedes, pero cuando apareció el mundo de innovación, agilidad, etcétera, y los programadores de WPAC, muchos me decían, oye, ¿para qué necesitamos un arquitecto ahora, no? Todo configurado, tú haces drag and drop y realmente el rol del arquitecto un poco que había perdido importancia. Entonces, un poco quiero que tratemos ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo afecta ágil? Porque también hay que diferenciar, ¿no? O sea, y hay muchos que hablan al respecto, ¿no? O sea, todavía, ahora en época de pandemia, que todos hablamos de la pandemia, estaban buscando en Estados Unidos programadores de COBOL, ¿no? COBOL lo aprendí yo en la universidad hace 40 años. ¿Y cómo es posible que todavía algo de hace 40 años siga funcionando ahora, no? Sin embargo, este, ya va, ya pasó de moda, ¿no? Entonces, este, lo, lo, muchas veces, a pesar de que hablamos de ágil, lo tradicional y lo robusto sigue vigente, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre ágil, algo robusto, etcétera? Eso es cosa que donde los arquitectos tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que apuntar a empujar lo ágil, pero hay cosas que no se pueden tomar a la ligera. ¿Ok? A ver cómo avanzamos aquí. Entonces, esto apunta al tema de diferencia entre diferentes enfoques de desarrollo de las cosas. Hasta ahora conocíamos el enfoque tradicional, donde te piden algo, lo diseñas, de ahí viene todo el ciclo de desarrollo, pruebas, etcétera, y se pasa en producción. ¿Ok? Entonces, también tenemos esos triángulos que le llaman el triángulo dorado de la gestión de proyectos. Generalmente te decían, tienes que hacer tal cosa y hay tal presupuesto. O sea, era fijo lo que querías. Realmente, no, realmente te decían que había tal presupuesto, pero lo único que decían, yo quiero que salir en producción dentro de un año con la nueva versión del home banking. ¿Ok? Entonces, lo único que era fijo para el cliente o para el stakeholder, el usuario final, era lo que quería. ¿Ok? Entonces, tú ponías gente, tú armabas infraestructuras, tenías un cronograma bien establecido, pero ¿qué sucede? Como no lograbas hacer lo que el cliente quería, o no lograbas, o el usuario final cambiaba de idea porque demoraba mucho tiempo entre que se pensó que se quería hacer algo y se terminaba, crecían los presupuestos, tenías que poner más gente, etc. Entonces, en los proyectos tradicionales el problema es ese, ¿no? En que tú no sabes cuánto te va a costar el proyecto ni cuánto va a durar. Entonces, hay todos esos estudios que dicen que por qué fallan los proyectos y que fallan porque los requerimientos no estaban bien definidos, pero no es necesariamente que los requerimientos no están bien definidos, sino que los requerimientos van cambiando con el tiempo. O sea, todos los proyectos que comenzamos en enero, seguramente hoy día están muertos porque no es la pandemia. Y no solamente es la pandemia, es el crack financiero, es la inundación en algunos de nuestros países que son tan frágiles con el cambio climático, etc. Y por otro lado tenemos el enfoque ágil, ¿no? ¿Qué decimos en el enfoque ágil? Todo es iterativo. Realmente tú decides que se quiere hacer algo, pero todavía no sabes cómo se va a hacer. Yo quiero salir al mercado con e-commerce porque me han cerrado la tienda. ¿Cómo será? No sé ahora, pero hay que hacerlo. Entonces esas son las etapas de movilización y entender qué hay que hacer. Y de ahí comienzamos a explorar posibilidades. O me pongo un SAS o contrato a dos programadores o lo hago con el equipo que tengo, que ahorita ya hizo una prueba de hacerle la página, sin ende, para hacer toma de pedidos sencillos, sin hacer integración contra el backend, etc. Pero la etapa de construcción y la etapa de salir de producción cosas es iterativa, ¿no es cierto? Ahora, si revisamos el triángulo de los proyectos, está completamente invertido. Tú dices que, ok, yo tengo dos personas y tengo que salir el primero de abril porque me han cerrado las tiendas. No puedo salir el 2 de abril ni el 10 de abril, yo tengo que salir tal día. O sea, no me puedo dar el lujo de arrancar un proyecto de dos años. Por supuesto, eso no puedo hacer con proyectos muy grandes y muy complejos. No lo tengo que hacer con proyectos chicos. ¿Ok? Yo ya tengo todo mi sistema de gestión de órdenes y yo tengo todo mi inventario de productos. Y simplemente pongámosle, ya no, que no lo atienda la gente que está en el almacén, sino desde su casa. Entonces démosle una página web a eso de ahí. Entonces, tú, como decíamos, lo fijo es, tengo tantos recursos, o sea, gente y dinero, y tengo tal target date. Y lo único que pongamos variables es el alcance. Eso es lo que trabajo yo siempre en los proyectos. Y es el enfoque estilo MVP. En el MVP no tienes que tener algo perfecto. Tienes que tener algo que funcione. Y de ahí lo sacas de producción. ¿Ok? Entonces, si funciona a medias, ¿qué importa? O sea, el alcance es variable. ¿Ok? Ahora, no todos los proyectos se pueden tratar de la nueva manera, ¿no? Si bien nos han vendido de que todo ahora es ágil y todo para ser moderno tienes que ser ágil, no todos los proyectos se tienen que manejar así, que es algo que podemos ver en el siguiente chart, ¿no? Y esto queda, tal vez, de ejercicio entre todos. Y tenemos diferentes escenarios. Por ejemplo, a la izquierda tenemos las estaciones de servicio, los grifos, no sé cómo los llamar cada uno en su país. Pero, ¿cuál es el problema en las estaciones de servicio? Que tú estás, y que nos pasa en esta época, ¿no? Estamos protegidos con las ventanas cerradas en nuestro carro y tenemos que abrir la ventana para pagarle al grifero. Porque creo que todos, en los países todos hacemos nosotros la compra de gasolina, ¿no? No es como Estados Unidos de que tú bajas y tú te surtes la gasolina y tú pagas con tu tarjeta de crédito. En el surtidor sin personas al costado. En nuestros países interactuamos contra el grifero, ¿ok? Los griferos tienen la fama de estar todo el día agarrando gasolina, aceite, dinero, tarjetas de crédito, etc. Entonces, yo tenía un proyecto en que la estación de servicio, lo que decía, quiero hacer pago contactless en mis estaciones de servicio. Yo ya tengo un sistema de gestión de los surtidores, yo ya sé, Juan, yo ya tengo una PC al costado del surtidor, que cuando cuelgan la manguera, la PC se actualiza solita, eso se integra contra mi backend, etc. Todo funciona ahí, ¿ok? Y simplemente quiero experimentar el pago con un app. Entonces, ¿ese proyecto lo atacamos de forma ASCII o lo atacamos de forma tradicional? Entonces, primero, dijimos, ok, todo el sistema de billing ya existe. O sea, todo el sistema de facturación, todo el sistema de integración entre el surtidor y los LIT ya está listo. Entonces, realmente no hay mucha complejidad en hacer toda la conciliación, toda la emisión de la factura, etc. Entonces, ¿es complejidad? Es más o menos bajo. Todavía no sabemos bien cómo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer con el app, lo vamos a hacer con un detector de Bluetooth, lo vamos a hacer con un tag que le demos a cada uno de los clientes, lo vamos a hacer por reconocimiento visual. Entonces, hay muchas posibilidades en ese API. No sé, ¿cómo se haga? Ok, lo iremos viendo en el camino. Cultura. Ok. ¿Aceptamos hacer algo raro? Porque va a ser algo raro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros usamos beacons? Tal vez Luis Fernando, que estaba hablando de los de retail, conoce la tecnología big costado, teneras, que la tienda tiene la oferta. ¿Dónde podemos usar esa tecnología para reconocer al conductor del carro? No sabemos. Entonces, tenemos que aceptar hacer algo desconocido. Y por último, hoy día, nadie tiene presupuesto porque todo el mundo está en pérdida. Entonces, tenemos presupuesto para un proyecto chico. Entonces, esos son los candidatos que deberíamos atacar de una manera fácil. Si el cliente está dispuesto, si el área de la empresa está dispuesta a arriesgarse, si no tiene un presupuesto que le va a durar dos años en la conversión de JDE towards SAP, etc. Entonces, digamos, ese sería un proyecto 100% ágil y vemos todo con estas filosofías. Por otro lado, tenemos el completamente a la derecha. ¿Ok? En ese caso, ¿qué tenemos? Por ejemplo, vino el COVID, me pidieron un sistema de gestión hospitalaria o de historia clínica, lo desarrollé para la clínica 1, le fue bien y dijo, ¿por qué no reutilizo ese código y se lo revendo a las 100 clínicas que ahora todas las clínicas también quieren hacer transformación digital? ¿Ok? A ver, a la clínica no le puedo vender algo que mañana se le muere un paciente. Entonces, la cultura de la clínica es 100% ordenada, con auditoría, con compliance, etc. ¿Ok? No puedo darme el lujo de dar una solución a una clínica donde le diga, ok, cómprame este sistema que hoy día hace la consulta, la reserva de consulta, pero cuando llegas al médico, el médico tiene un papel donde tiene que buscar las consultas del día. No, pues, necesito algo que esté casi completamente listo, ok, con todas las funcionalidades del proceso o del journey de ese cliente, ok. Y, por último, ok, este, hagamos un business plan, ¿no? Ok, ¿cuánto me cuesta salir a vender este empaquetado? Está bien concreto el caso de negocio, ¿no? Haberán hecho su canvas, etc. Entonces, ese proyecto, ¿por qué lo debería tratar de manera ágil si yo no quiero vender hoy día algo y que mañana el cliente o el usuario me llame porque no le funciona y me exija que haga rollback de lo que puse? Todos los proyectos, por ejemplo, de migración de ERP, los proyectos de que estoy empaquetando un producto para venderlo, el proyecto de cambio de core bancario, esos no pueden ser tratados de una manera ágil, ¿ok? Tiene que ser muy estricto el paso a producción, muy estricta las pruebas, muy estricta el cronograma de trabajo. O sea, no me puedo extender, no puedo salirme del presupuesto, etc. Ok, entonces, es lo primero que me interesa que salgamos hoy día entendiendo esto, ¿no? O sea, no todo es ágil, ¿ok? Y, por supuesto, hay cosas intermedias, como el caso del medio, ¿no? Como decía Luis Fernando, ¿no? Todos ahora queremos hacer comercio electrónico, ¿ok? Oye, pero mira, me encontré que ahí existe, ¿cómo se llaman? Magento, WooCommerce, Shopify, que ya están listos. Ok, oye, entonces, yo decido, voy a usar uno de esos SaaS. Y no solamente pasa en el comercio electrónico, me pasa con Salesforce, me pasa con SAP, con Coremetric, con todos los productos ahora se venden estilo SaaS. Ok, eso ya están listos, se ponen en producción y deberían funcionar. Pero siempre quiero algo más, ¿no? Porque, claro, yo tengo el Shopify, pero Shopify te da una interfase estilo web. No, pues si yo quiero darle un app al cliente. Entonces, es algo intermedio, ¿no? Para parte del proyecto, trabajo en forma, este, cascada nacional. Pero para ciertas cositas, tal vez estoy haciendo mini MVPs asociados a todo el desarrollo completo. Entonces, hay todo el abanico de posibilidades, ¿ok? Ese es lo primero que... Y me gusta este char porque un poco nos quita de la idea de eso, ¿no? De que si no soy ágil, no estoy a la moda, ¿ok? Y los arquitectos, nosotros somos los que tenemos que hacerle entender al usuario final, a todos los sistemas, a todos los que están en su curso de transformación digital, ¿no? De los negocios, etcétera. De que no todo es un solo, este, un cambio completo. Y viene también el tema de arquitectura, ¿no? Yo necesito hacer arquitectura. O sea, y acá viene otro tema, que es, ¿qué es arquitectura, no? O sea, ¿cuál es nuestro trabajo de arquitectos? Nuestro trabajo de arquitectos no es necesariamente ser un consultor de negocios. Ni tampoco ser un desarrollador. ¿Ok? Entonces, a veces se nos remece el piso. Porque ya decíamos. Ahora, todos quieren ser desarrolladores con tecnologías open source en la nube y desarrollar desde el front end en un celular de moda hasta el acceso a la Cassandra o la otra base de datos que esté de moda. ¿Ok? Y aparecen los programadores full stack. Pero ellos no son arquitectos. O sea, el arquitecto no tiene que meterse a codificar. El arquitecto no se tiene que meter a codificar. Pero sí a planificar. O sea, el rol básico del arquitecto, y por eso tenemos, y es tan importante, la arquitectura empresarial, que es básicamente planificar el orden. O sea, si, orden es sinónimo de planificación. Ahí estamos viendo que hay un comentario ahí que dice Gustavo, ¿no? La arquitectura siempre está buena o mala, explícita o no. Lo muy malo es que sea circunstancial. Y ahí discrepo un poco, ¿no? No es que esté la arquitectura. Lo que está es la infraestructura. Y la vista de esa infraestructura es parte de la arquitectura. O sea, la arquitectura es, por un lado, la parte funcional, por otro lado, la parte operacional o infraestructura. Que, claro, a veces está ahí desorrenada. Y el arquitecto tiene que tomarla y ver cómo, ¿no? Meterle cambios para que sea más funcional o más, este, y no, como dicen ahí, circunstancial. Entonces, claro, la arquitectura, se requiere más arquitectura de acuerdo a la complejidad del proyecto. ¿Ok? No entendí yo, dices, Gustavo. Bueno, después lo vemos en las discusiones, dentro de un rato, que me quedan tres minutos de charla. Más tarde podemos entrar. No, pero es importante esto, ¿no? Que la complejidad de la arquitectura va, o sea, requerirá más arquitectura de acuerdo a la complejidad del proyecto. Avanzando un poquito más rápido, porque no me queda mucho tiempo. Es importante también ser conscientes y más en temas ágiles. En temas ágiles es más importante que el arquitecto esté involucrado en los diferentes sprints, o sea, durante todo el ciclo de desarrollo. Que no pasaba antes, ¿no? Antes el arquitecto trabajaba en el macrodiseño y en el microdiseño, pero cuando se comenzaba a desarrollar, o a crear ya los componentes, ya medio que participaba muy poco. Ahora, durante el ciclo de desarrollo, y es iterativo, no sé si tengo mouse o puntero, la arquitectura va cambiando, porque poco a poco voy pasando en producción cosas, y poco a poco me voy enterando de que esto estuvo bien, o el otro estuvo mal. Entonces, tengo que ir actualizando la arquitectura, o sea, la arquitectura de la solución y la arquitectura empresarial, de acuerdo a cómo van avanzando los proyectos. Los documentos se vuelven más vivos. El problema que yo he visto con muchas arquitecturas empresariales es que la documentación de arquitectura empresarial está bien bonita, guardada en aquel del gerente de sistemas, pero es de hace cinco años. O sea, no ha evolucionado. Entonces, contratamos a consultores que me hagan la arquitectura empresarial, y yo la guardo de recuerdo, porque me sirvió para saber qué planificar, pero ahí no fui actualizándola. Entonces, ahora con el tema ágil, y que van cambiando tantos componentes, y tanta infraestructura tan rápido, y con cada MVP que vaya saliendo, es muy importante que la arquitectura siga viva. Ahora, ¿qué arquitectura es necesario hacer ahora que no tengo todo un ciclo grande de macrodiseño o microdiseño? Todo proyecto ágil debería comenzar con confirmar lo que llaman los GILs, lo que se quiere hacer. ¿Eso dónde se hace? Básicamente en talleres de Design Thinking. Un taller de Design Thinking que demorará de dos medios días a dos días. Y después, de acuerdo a lo que sale de ese Design Thinking, tenemos unos dos días más, donde se define bien los requerimientos del proyecto. ¿Ok? Entonces, en este momento deberíamos tener la arquitectura en una hoja. O sea, en una hoja de papel, es suficiente, suficiente arquitectura que entre en una hoja de papel. Y después, cuando estamos haciéndole sprint 0, o sea, el primer MVP, el primer prototipo, también haremos un poco de arquitectura. ¿Qué hacemos en esa arquitectura inicial? Básicamente, hay que tener una idea de requerimientos no funcionales, porque a veces me piden cosas que no van a poder ser. Me piden, ok, quiero darle esto al cliente, pero tiene que funcionar en un segundo. No, pues, ese es un requerimiento no funcional que hay que confirmar. ¿Quiénes son los usuarios finales? O sea, hacer un contexto del sistema. O sea, ¿con quiénes voy a interactuar? Con el cliente, con el personal del almacén, con el sistema A, B y C, etcétera, etcétera. Muchos proyectos ágiles han estado fallando, por ejemplo, porque un departamento hacía algo ágil y no se integraba con el sistema de seguridad del banco. Muerto, pues eso nunca iba a pasar a producción. Una idea de los componentes que necesito y de acuerdo a los sistemas contra los que me quiero integrar, también tener un poco de integración. Esa es la arquitectura en una página. ¿Ok? Y después, en las siguientes semanas que se va a comenzar a hacer el prototipo, ya tendré un modelo de componentes a más detalle, alguna idea del operational model o de la infraestructura que voy a necesitar y crítico el tema de seguridad. ¿Ok? Esas son las arquitecturas iniciales. No es como hasta ahora que necesitaba tal vez una arquitectura que estaba en 50 páginas. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que quería comentar. Ahora en un rato viene la sesión de preguntas y respuestas. Podemos discutir más al respecto. Lo importante es lo que decía acá. Un proyecto ágil, generalmente lo único que se define es el que tengo tanto tiempo y tantos recursos o costos. Y poco a poco se va avanzando en el alcance. ¿Ok? Pero desde el design thinking, desde los primeros dos días, tenemos que tener una arquitectura. Una arquitectura en una hoja. No hacer más que a que el proyecto no se arranque o que no se arranque el MVP. Y eso era todo. Después puse una documentación. El modelo C4, por ejemplo, un modelo de arquitectura muy simple. IBM está hablando en su modelo, en sus prácticas ágiles, está hablando de ese modelo C4. y después podemos ir a otros sites más que después revisar. Y ahí lo dejo por ahora. Muchas gracias por escucharme. Y si quieres, escúchame a Gustavo en un rato. Qué excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Efectivamente, toca puntos críticos, ¿verdad? Uno de ellos es ese balance cuándo aplicar una arquitectura ágil o cuándo una más tradicional, por buscar una palabra, cómo es ese balance. Es uno de los tópicos más fuertes de discusión, por cierto, dentro de los foros. ¿Verdad? Y el otro, pues qué tanta arquitectura es necesaria. ¿Verdad? Ese es el otro, ¿verdad? Y también el hecho de que no hay una receta única para esto depende, pues, de cada situación en particular. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros presentadores. Estaríamos pasando a la última parte del evento porque si no es de tiempo estaríamos dando quizás una media hora, ¿verdad? A la parte del...